Y si este vídeo llega a 100 likes, esta serie no se va a acabar y voy a seguir subiendo más vídeos Pero que pasa gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, yo soy AlexMF02 Pero antes de seguir con el vídeo os quiero decir una cosita, en esta gran serie puede ser que sea el último capítulo Pero hay una manera para solucionarlo, y la manera es suscribirse Y si este vídeo llega a 100 likes, esta serie no se va a acabar y voy a seguir subiendo más vídeos Sé que me habéis pedido más hinchadas, pero es que es un poco complicado de encontrar vídeos sobre estas hinchadas Vídeos que estén bien, porque hay veces que están con muy mala calidad y el sonido a veces no es muy muy bueno Pero por eso os digo que si llegamos en este vídeo a 100 likes, seguiré subiendo hinchadas de vuestros equipos favoritos Así que gente, no me enrollo más Y ahora vamos a reaccionar a las hinchadas del Deportivo de Cali Un equipo que me habéis pedido mucho, aparte hemos reaccionado a muchos equipos ya de Colombia Y este es uno más que, bueno, os encanta Así que gente, recordad suscribiros y dentro vídeo a las hinchadas del Deportivo de Cali Vale, va, empezamos con las hinchadas Hostia, la bandera me ha recordado al meme al de... al de Viva Arbetti Bro El estadio está muy guapo así, eh Con la grada ahí cortada ¿Quién es él? El de la máscara esa, ¿es alguien importante? Bro, ¿cómo lo levantan? ¿Cómo te voy a olvidar? Bro, hermano, el que está ahí se va a morir, eh Con todo el humo ahí verde Madre mía, él no se ve ni el partido Qué locura, eh, qué locura Ostras, una cosa, para los de Deportivo de Cali Si alguna vez a... a... a ver si no os ha pasado esto Que no llegáis a ver nada, tío La gente ahí super roca, con las banderas Eh... con... con el humo Eso es un dron Ostras Decidme quién era el de... el de la máscara Si sí sabe que era importante ahí lo del Deportivo de Cali Vamos por... Por la diez O sea, que van a por la décima El que no salte ha dicho que se va a... no sé qué... Ojo, ojo, ¿eso qué es? ¿Qué... qué significa eso de que no salte te vas a la B? ¿Qué significa eso? ¿What? Ojo, han pillado el dron, eh Ojo, que se lo quedan ahora Y ahora salen allí los jugadores Los nuestros morirán Han dicho antes Vamos, vamos, vamos Deportivo Vamos, vamos a ganar Ojo, estos van a tope, eh Son de la B Son de la B Espera, ¿es cosa mía? O estaré diciendo hijos de putas son de la B O... o me lo ha parecido a mí, no sé Ultra Scali Ultra Scali Ultra Scali Ultra Scali Bueno, a ver, el signo este parece otra cosa, en verdad ¡Bro! Las luces, la gente Y con... parecen bengalas o algo así ¡Ostras, qué locura por la noche! ¡Ostras, qué locura por la noche! En cada hinchada que veo están todos saltando, tío Es la hostia, es un no parar eso Es que es un no parar ¿Cómo? ¿Esto qué es? Cero descensos ¿Eso no significa de que el Deportivo de Cali Eh... no había bajado nunca? ¿O qué significa eso? No sé Eso, ponédmelo en los comentarios que lo quiero saber Vale, eh... hemos reaccionado A una hinchada que era en la casa de un partido contra América Ponía ahí abajo No sé, es lo que digo Se ve que han utilizado mucho Lo del humo Por la noche utilizaban bengalas El cántico iba súper directo ahí hacia la victoria Ha sido una locura Eh... una cosa ¿Qué significa eso de la B? Porque he visto que había un dron Ahí con una letra B Y decían algo de... ¡Ostras! ¿Qué decían? Algo de que si... De que no hay que ir a la B O que te vas a la B Algo así Como que fuera algo malo Bueno, es por lo que he entendido Después había también un tío con una máscara verde Que supongo que será como... Lo que representa Eh... lo que es el Deportivo de Cali, creo Será como una especie de mascota Por decirlo de alguna manera Algo que lo represente Pero no... No tengo muy claro Eh... por favor Los que sois aficionados del Deportivo de Cali Póndmelo en los comentarios Eh... así que gente Recordad Suscribiros Y si queréis que esta serie Siga adelante Con más equipos De todo el mundo Recordad Que este vídeo Tiene que llegar A 100 likes Para que no se acabe Así que gente Recordad Suscribiros Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Me ha gustado Y si este vídeo llega A 100 likes Esta serie No se va a acabar Y voy a seguir subiendo Más vídeos Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado ¡Adiós!